Hola amigos, en el video anterior vimos como armar este hornito eléctrico para esencias y la verdad que está funcionando muy bien, finalmente lo dejé con el diodo puesto es decir que está funcionando solo con media onda tarda un poquito más en calentar, pero así todo funciona y consume bastante menos así que por ese lado, si lo van a armar, háganlo con un solo diodo por lo menos si lo van a alimentar con 220 pero les voy a hablar del circuito y unas modificaciones que habría que hacer ahí ven el parpadeo que hace, al ojo prácticamente no se percibe si se llega a ver, pero la verdad que no afecta para nada y puede funcionar con media onda tranquilamente pero bueno, lo que les quería comentar acerca del circuito es que me hicieron algunas recomendaciones, mi amigo Manolo de Sin Reparo TV algunos cambios que podrían hacerse para mejorar el circuito y me parece que bien vale la pena aclarar el tema porque lo que yo había dicho era esto y bueno, si tenemos algún problema con los puentes de diodo podíamos directamente cortocircuitar la entrada de la red eléctrica con lo cual sería recomendable ponerle un fusible así que si lo van a armar de esta forma, pónganle un fusible pero yo les recomiendo que lo armen de la forma que él me recomendó de hecho son por lo menos una muy usada y se me había ocurrido pero después de subir el video así que, pero bueno, él en primer lugar me recomendó ponerlo de esta forma así simplemente lo que tenemos es el puente de diodo pero después de todas las resistencias con lo cual acá ya va a llegar mucha menos tensión que va a estar limitada directamente por la bueno, por la caída de tensión que hay en cada una de las resistencias y en el LED lo que vamos a tener si una vez que estamos después del puente de diodo saca la tensión rectificada y encima filtrada si quieren ponérselo el capacitor este eléctrico bueno, ponérselo me parece que no se justifica pero bueno, tranquilamente podrían hacerlo funcionar con el capacitor electrolítico y de esa forma mantener el LED siempre encendido a un brillo constante y el otro que me parece todavía un poco más interesante y más básico es simplemente esto donde tenemos las tres resistencias el LED y otro LED puesto en paralelo pero en inversa algunos le dicen a esta conexión antiparalelo y está muy bien, lo único que estaríamos necesitando dos LED tranquilamente se puede hacer y van a tener el doble de brillo y si no, como también uno de ustedes me dejó en los comentarios no me quiero olvidar, Marcelo Navarta también un gran saludo para vos ponerle un diodo directamente en vez de un LED se puede poner un diodo así en antiparalelo o en inversa que simplemente nos va a proteger el LED de la tensión inversa porque estos LED no creo que soporten más de 5V de inversa hay que fijarse en la hoja de datos pero más o menos están en esos valores V, reverse, me parece que están alrededor de los 5V así que yo les recomiendo que armen este circuito ya sea con los dos LED o un LED y un diodo y para eso como está circulando corriente por las resistencias en los dos semiciclos probablemente podrían poner resistencias del doble de valor y van a andar bien así que es altamente recomendable hasta es más, podrían no necesitar tanta potencia porque si nos fijamos este creo que así media onda estaba dando unos 7W y calienta lo suficiente como para derretir la esencia sólida así que quizás simplemente con una sola resistencia de 10W usando este circuito y digamos que quedaría, bueno no sé, 5 hay que ver si se consigue en 10W 5K6 ¿no? más o menos esto lamentablemente hay que probarlo dependerá del hornito de la transferencia térmica que tenga de la temperatura porque bueno ahora está andando bien este pero bueno todavía estamos en unas temperaturas un poco elevadas por acá entonces estamos hablando de días de 20 y pico grados quizás en invierno le cueste mucho y tenga que modificar el circuito pero por ahora está andando bien así que eso solo les quería decir si lo van a armar realicen mejor este circuito que el que habíamos visto en el video bueno nada más nos vemos la próxima saludos y muchas gracias